Pásame la llave. Bueno, ¿y el resto qué tal? Ya sabes, de casa al trabajo y del trabajo a casa. De los accidentes de tráfico que se producen al ir o volver del trabajo, el 70% ocurren en el trayecto de ida. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. Queremos seguir escuchándote decir... De casa al trabajo y del trabajo a casa. Gobierno de España